5, 4, 3, 2, 1, ¡Bienvenido a la Navidad San Corrisa! Cuando un alcalde en su pueblo ve un acto como el que estamos viviendo ahora, yo creo que no tenemos más que motivos para estar contentos, para estar orgullosos por lo que representa para los niños ese encendido de luces, por lo que representa la chocolatada ya no solamente para los pequeños sino para los mayores y en definitiva yo creo que es la antesala, es el principio de esos días de Navidad que tanto estamos esperando todos. Pues la iniciativa de esta noche es un poco compartir con el pueblo la experiencia de las motos como asociación participativa en el pueblo y lo que hemos intentado hacer es un poco un acto que se está reproduciendo durante estos últimos años, sobre todo a nivel nacional, que es la Papa Noelada, que es gente disfrazada de Papa Noel en motos. Pues como habréis podido ver, este año hemos hecho un nuevo cambio en la iluminación de Alcorisa, para nosotros será un acto muy importante, la verdad que en este acto que participen tanto los niños como la gente mayor, los alcorisanos unidos en un mismo evento, espectacular la coral, espectacular el grupo de moteros que nos ha acompañado y por supuesto como en nuestros momentos espectacular el chocolate que estamos aquí repartiendo, la verdad que van a ser más de 500 tazas de chocolate. La primera vez que hacemos esto, este cantar villancicos en la calle y acercárselo a la gente, pues nada, muy contentos porque hacemos participio a todo el pueblo del encendido de luces y hemos elegido cuatro villancicos populares, de Córdoba, de Castilla, un villancico tradicional alemán y luego hemos cantado el famoso villancico, que casi es un himno, a desde Fideles. En Alcorisa tenemos un gran poder asociativo y todas las actividades, o la mayoría de actividades que realizamos en el pueblo se generan gracias a su colaboración. Hoy hemos tenido con nosotros la coral, realizando el chocolate Las Amas de Casa, la asociación empresarial, también el motoclub Panderetas, bueno, en definitiva todas las asociaciones a las que se les pide participación se vuelcan y bueno, este es el resultado. Pues la verdad que este acto se viene haciendo ya hace unos años, sobre todo, pues bueno, la asociación empresarial siempre está dispuesta a dinamizar el comercio, esto es una manera también de dar un poco el pistoletazo de salida a estas navidades y a intentar concienciar a los alcorisanos de que comprando aquí en casa, pues a todos nos va mucho mejor y no hace falta irse lejos para adquirir nuestros regalos de navidad o nuestros productos para las cenas y para las comidas que preparamos estos días.